en la provincia de alto mayor alto mayor del rey municipio cabecera una joven de nombre blanca se dedica a tapar motores dice que tiene más de cinco años haciendo del oficio y que aprendió mirando esto es un ejemplo para la sociedad y acto mayor para aquellas mujeres que quieren ganarse el dinero fácil en la vida alegre prostituyéndose no 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 se puede no se puede hacer las cosas mal usted puede hacer las cosas bien como es un ejemplo de esta chica hermosa de la provincia alto mayor que se dedica a tapar motores en el sector punta de garza es algo digno de admirar es un ejemplo para la sociedad blanca la chica y única gomera de alto mayor que se dedica a este oficio es algo fuera de serie es increíble es algo que todo aquel que pasa por dicha calle se queda asombrado con la belleza de la joven al igual que verla realizar dicho trabajo es un clavo lo paso de la bala clavo lo paso de la bala y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si el hombre creóễn sí seztaba bá Hiç así nos vemos en imágenes no es que la gente es azú !!!! voy a ponerlo, me siento algo ¿y tú qué te ves? ¿qué está haciendo? ¿no? ¿qué está tapando? ¿qué está tapando? ¿qué está tapando?